¿Sabes qué? Eso es lo que tú acabas de decir, lo tiene muy en claro nuestro gran representante, la locomotora Richard Carvalho. Que ganó este fin de semana, su segundo título, un tour muy complicado, señores, el tour de Suiza. Pero ahí lo vemos a este carchense, a este ecuatoriano que, ¿sabes qué? Lo que vemos ahí es al Ecuador entero y las características muy típicas, Fran, del ecuatoriano. Uno aguerrido que pese a las circunstancias adversas que muchas veces estamos nosotros enfrentando, sacamos ahí y nuestro amor a la patria es lo que nos mueve. Y lo que hace que nuestra sangre por las renas corra con tanta pasión, chicos. Y Richard, ¿sabe qué? Richard demuestra a cada uno de los ecuatorianos que nadie, absolutamente nadie es incapaz si tiene la fuerza y las ganas simplemente de soñar. Él viene de una familia bastante humilde, con carencias, con extremas dificultades y las ha todas superado. Y lo vemos allá entre tantos atletas, tantos deportistas del mundo, él se lleva ese primer gran lugar. ¡Qué maravilla! Felicitaciones a él y ese orgullo también a cada uno de nosotros por hacernos sentir felizmente ecuatorianos. Primero fue el Giro de Italia y ahora se toma el Tour de Francia, realmente nos llena de esperanza, de Suiza, perdón. Nos llena de esperanza, nos llena de orgullo, nos llena de esas ganas de trabajar por los sueños, por lo que queremos, por decir, ¿sabes qué? Si me lo propongo, si me esfuerzo, si sudo día a día, estos van a ser los resultados. Gracias, Richard, porque tú eres ecuador. Gracias.